Los que con lágrimas sembraron, con regocijos segarán Nueve años de bocinales se ven de ser Creemos por fe que se estarán celebrando los 20 años Los 25 años, los 30 años Si el Señor no viene todavía Aplauso fuerte a Jesucristo Y cantamos Así mero, cantando todo Esas palmas fuertes para el Señor Los que con lágrimas sembraron Con regocijos segarán Donde sus lágrimas recaró Hermosas plantas crecerán Andando irán Llorando irán Pero felices volverán Andando irán Llorando irán Pero felices volverán Trayendo al hombroso Buscadillas Y en la garganta una canción No se perdieron la semilla Llorando irán Y en la garganta Y en la garganta una canción Y en la garganta una canción Mas diaron fruto y bendición Andando irán Y orando irán Pero felices volverán Andando irán Llorando irás, pero feliz te volverás Gracias Dios, te amamos, te adoramos Y a su nombre hermanos, ¿cuántos se gozan todavía?